El arregaron en Largo retrazón Número 4 Something Different Solaza en el antero El número 1 Memento El favorito Saca el pescuezo De ventaja Lo sigue abierto Lady Leopard Acuérpia cuarto Se colocó Remarcable En la cuarta ubicación Viene quedando para adentro El número 5 Richard Lison Ah el pescuezo Viene corriendo King of the Galaxy Más atrás Viene quedando El número 3 Tap it quality A varios cuerpos Viene quedando El número 4 Something Different En los 500 Siempre el 1 Memento delante El pescuezo De ventaja Lo sigue por afuera Lady Leopard Cuando comienza A volcar el codo Hacen su ingreso A la recta final 400 para el disco El 1 Memento delante Tercer cuarto Andanivel Corre con 3 cuartos De cuerpo de ventaja Lo sigue el número 2 Lady Leopard Adentro sale El número 3 Tap it quality Por afuera Viene quedando El número 5 Richard Lison Faltando 200 para el disco El 1 Memento Cuerpo y medio Dos de ventaja Lo sigue el número 5 Richard Lison Tercero Corre Lady Leopard 50 metros finales De balcón A balcón Galaluno Memento Y cruzaron el disco Faltando 200 para el disco Y cruzaron el disco El disco Memento Amor El disco Faltando 200 para el disco Y cruzaron el disco 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 Y cruzaron el disco El disco El disco El disco